Papucho Internacional De Willy Rojas Presenta A su buena artista A Leida A Leida del amor ¿Por qué me ocupas a mí? De tu mal pasado De tus decepciones Que tú hayas tenido ¿Por qué me pelas a mí? Tú andas llorando Por una ingresa Que el mal te apagó Si sigues así Te dejaré Si sigues así No insistiré No cambies tu mejor mejor Si sigues así Te dejaré Si sigues así No insistiré No cambies tu mejor mejor Ay, pinta, pinta No me compares con ella Si me quieres Quierreme Si no me quieres No hay sorpresa Ya no estés triste A Leida Así es la vida Así es el destino Solo nos queda Seguir adelante Para este público Maravilloso Por qué me ocupas a mí De tu mal pasado De tus decepciones Que tú hayas tenido Por qué me pelas a mí Tú andas llorando Por una ingresa Que el mal te ha pasado Si sigues así, te dejaré, si sigues así, no insistiré, no cambias tú, mejor me voy. Si sigues así, te dejaré, si sigues así, no insistiré, no cambias tú, mejor me voy. Llevamos nuestro canto a los pueblos hermosos de Bolivia, allá en la provincia de Ciciri, la gente linda de Quimbe, nuestros amigos de la vida con Quiris, salud, salud. Si sigues así, te dejaré, si sigues así, no insistiré, no cambias tú, mejor me voy. Si sigues así, te dejaré, si sigues así, no insistiré, no cambias tú, mejor me voy. ¡Vamos, vamos! ¡Mili Rojas! Con esos teclados maravillosos, y a las cuerdas, que es hermoso charlando, instrumento boliviano de sentimiento. ¿Dónde está la provincia de Olaiza? Salucha, 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 alenda del amor.